Música Ni la cara a cara de harina, de pesada Buscándote en la oscuridad, de pesada Luchando porque se ha da libertad, nada se va Música Compiendo cadenas de la sociedad, de pesada Mi grito se vuelve en carita, de pesada No más te tiras, solo libertad Y nada queda igual Música Me suenan tambores de bello, sin piedad Salteando barrera de opresión, de pesada El fuego abre en esta canción, la lucha de armar En la ciudad surja un nuevo despertar, de pesada Música Ni la cara a cara de harina, de pesada Buscándote en la oscuridad, de pesada Luchando porque se ha da libertad, nada se va Música 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 Compiendo cadenas de la sociedad, de pesada Música Mi grito se vuelve en carita, de pesada Música Música No más te tiras, solo libertad Música Y nada queda igual Música Ni la cara a cara de harina, de pesada Música Buscándote en la oscuridad, de pesada Música Luchando porque se ha da libertad Música Y esta muestra de ciudad, comenta Lista de la cruda verdad, comenta En la muestra solo, comenta Nunca mirarás, comenta Y esta muestra de ciudad, comenta Sabina toda la noche a la, comenta Cuenta en un sueño, comenta Nunca mirarás, comenta Música 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 Música